Gustavo, como bien es sabido, la Corte Constitucional en el año 2017 emitió la sentencia T-733. Esta sentencia fue parcialmente anulada por la Corte ordenando porque se realizaran las consultas previas, como ya bien lo conocen, y que fue el anuncio de la semana pasada, donde se pactaron unas compensaciones dentro del marco de la consulta previa al retal por el orden de 149 mil millones de pesos. Pero dentro de la misma sentencia y dentro del mismo auto que ordenó la lulidad parcial, la Corte declaró procesalmente probados los perjuicios y dejó en libertad a las comunidades para que las comunidades reclamaran ese perjuicio en sede administrativa. Ya cerrado este capítulo de las consultas previas la semana pasada, lo que se va a proceder precisamente es a reclamar esos perjuicios que están procesalmente probados tal y como lo dijo la Corte en la sentencia y en el auto de nulidad parcial de septiembre del 2018. Vamos a representar, hasta ahora tenemos 3.500 personas ya procesalmente acreditadas con poderes suscritos y con relación con nuestra oficina para presentar esta demanda de reparación, vuelvo y te digo, basados en lo que la misma Corte Constitucional ya dijo, es que el auto que anula parcialmente la sentencia no dijo que no tuviesen derecho, lo que la Corte dijo fue reclámenlos en sede administrativa, en sede de tutela no lo voy a reparar, pero reclámenlos en sede administrativa conforme está procesalmente probado. Decisión que no compartimos, pero bueno, eso fue lo que la Corte dijo y las decisiones judiciales son para respetar. Existe una degradación en la salud y degradación medioambiental, y eso lo dijo la Corte. En la sentencia de la Corte está, así la compañía minera diga otra cosa, pero en la sentencia de la Corte está. De hecho, las compensaciones que ahorita en algunos comunicados pretenden hacerse ver como inversión social, etc., son como consecuencia de la identificación de impactos que se hace al interior del proceso de consulta previa, que se genera con motivo de la sentencia. No son temas voluntarios, no son temas de inversión de responsabilidad social, etc., etc., son consecuencias de un fallo debidamente ejecutoriado de la Corte Constitucional. La reclamación la van a hacer al amparo del dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal. Del Instituto Nacional de Medicina Legal, pero además de eso, de las afirmaciones y las consideraciones de la Corte. ¿Estarían presentándola cuándo, doctor? ¿Tendrían ustedes estimados? Gustavo, nosotros creemos que la segunda semana de noviembre debemos estar agotando lo que se denomina el requisito de procedibilidad. ¿Por qué? Porque esta demanda no solo va contra la compañía minera, esta demanda va contra la Corporación Autónoma de los Valles del Silo y de San Jorge, pero también va contra la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y contra el Ministerio de Medio Ambiente, por la complicidad y por la inactividad en los controles ambientales durante todos estos años de explotación minera, cosa que también dijo la Corte en su fallo.